Mi estancia en Francia yo diría que ha sido muy positiva. La inmersión cultural ha sido bastante impactante. La beca Benig, básicamente lo que me ha aportado son todas las facilidades y la tranquilidad de poder estar centrada en el estudio y en la investigación. Gracias a la beca Benig he podido costear sin dificultades mi estancia en París. Es una oportunidad magnífica para conocer mejor Francia. Mi francés ha mejorado una barbaridad, en plan me siento totalmente cómoda en hablar en francés. Me han ayudado a desarrollar mucho más mis competencias en lengua francesa al estar totalmente sumergido en un ambiente francófano. Te ayuda a disfrutar de la calidad académica de las instituciones francesas. Evidentemente recomendaría esta beca a cualquiera que pueda tenerla. Me siento muy afortunada, la verdad. Así beaucoup a tous. Me siento muy afortunada, la verdad. Me siento muy afortunada, la verdad. Me siento muy afortunada, la verdad. Gracias.